Y en Guayaquil se desarrolló el encuentro de la Federación Interamericana Empresarial donde se abordó el rol del sector privado en el fortalecimiento de la economía ecuatoriana. Además, se destacó la iniciativa del Gobierno Nacional de promover mecanismos de participación e inversiones. Quienes intervinieron en este encuentro, organizado por la Federación Interamericana Empresarial, coincidieron en que el Ecuador requiere fortalecer la dolarización para generar así sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica. Así lo sostiene Jaime Carrera, secretario del Observatorio de Política Fiscal. Sin inversión y sin un elevado crecimiento no hay empleo. La generación de empleo es imposible sin una elevada inversión privada. Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, atribuye un decrecimiento producto del modelo de gobernanza del régimen anterior, en el que el sector privado no contó con mecanismos que incentiven dicha participación. La inversión extranjera sigue siendo baja. Algo se recuperó hasta el segundo semestre, pero respecto a los países vecinos es, en un caso, 10 veces menor y en el otro caso 20 veces menor. Es decir, estamos muy lejos de lo que el país requiere para poder crecer más activamente. Procesos como el mecanismo de ejecución pública de obras y la participación del sector privado por delegación o administración o la generación de leyes desde el ámbito político son aquellas señales que el sector esperaba del actual gobierno, según el punto de vista de Bianne Maino, especialista en regulación económica e inversiones. Aquí le corresponde innovar, crear y hacer riesgos económicos y esa es la primera importante reflexión a nosotros, al sector privado. Al Estado le corresponde generar institucionalmente la estructura para que el sector privado pueda hacer estas cosas. En Guayaquil, César Eduarte, Telediario.